En el vientre para llevarte a puestos y a puestos, compañeros. De la misma manera, contamos con nuestro amigo Maradona, aquí presente. Quiero decirles, amigos y amigas, queremos para confiar a las personas, que tenemos barbacoa en relleno, para que lleven la comida, compañeros. También queremos comentarles que tenemos barbacoa de res, hasta para llevar, compañeros. Además, gracias a nuestro candidato, que formó parte de la franilla verde. A nuestro amigo Juan Ángel, trajeron cinco canastones de tacos de canasta, compañeros. Además, tenemos ochenta canastones de cerveza, tenemos veinte canastones de bebida. ¡Viva la franilla verde, compañeros! ¡Viva la franilla verde! ¡Viva la franilla verde! ¡Viva el presidente de Amón! ¡Viva el presidente de Amón! ¡Eso quiere decir que ya ganamos, compañeros! ¡Ya ganamos la franilla verde! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Viva la franilla verde! 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 ¡Viva la franilla verde!